Este es Café Catimor, una variedad resistente a enfermedades y cultivado en la finca El Beso, ubicada en la comunidad El Edén del municipio de Ticuantepe. Su propietario, don Isaías Silva, sembró cuatro manzanas de ese rubro y pretende darle valor agregado. Ahorita lo estoy vendiendo en uva, pero mis proyecciones es tal vez este próximo año procesarlo, ya venderlo en pergamino o lo dejo para tostar y venderlo por libra ya tostado, molido. Don Isaías vende su Café Catimor a un acopio en San Marcos. Me están pagando a 105 Córdoba por medio, entonces es un bonito precio porque el año pasado lo pagaron más barato, hoy está mejor. En la finca El Beso y otras tierras de la comunidad El Edén son aprovechadas por don Isaías, quien también cosechó piña criolla y limón tahití. Ahorita estoy terminando una cosecha de piña nueva que estoy sacando alrededor de unas 15.000 unidades y la estoy vendiendo a valor de 100 Córdoba a la docena ahorita y pues ahí estamos produciendo un poquito de miña. Tengo limones, aproximadamente unos 200 árboles de limones y la producción de este año estuvo bastante bonita, le pude sacar a esos 200 palos como unos 25.000 unidades. Son 15 manzanas de tierras las que comprende la finca El Beso, donde no solo el café, la piña y el limón tahití cultivan. Aquí producen plátano, guineo, naranjas, achiote y granadilla. Con imágenes de Benjamín Espinosa para TV Noticias, les informó Tania Joya. Con imágenes de Benjamín Gracias por ver el video.